Fueron nubes de gases que se juntaron en los polos de la Tierra. Los polarianos vivieron como raza hace 40 millones de años, después de una evolución de otros 25 millones de años después de la explosión. Y serían nubes de gases similares a las formas gaseosas que nosotros vemos en Júpiter. No tenían cuerpo, no tenían esqueleto, por lo tanto no hay registros fósiles de los polarianos. De alguna forma eran una especie de materia etérica en los polos. Como una especie de filamento flotando en los polos de la Tierra, pero que tenían un nivel de conciencia mineral. Y eso es tremendamente significativo. ¿Por qué es significativo esa conciencia mineral? Porque estos son nuestros antepasados más lejanos. La conciencia mineral, mira, el problema de la conciencia en el universo no lo ha resuelto nadie. Roger Penrose, que escribió La Nueva Mente del Emperador y otros, que es el último científico con grandes avances en la teoría de la conciencia, no, tampoco tiene grandes respuestas, tiene grandes avances. Pero, ¿qué es la conciencia? La conciencia, en palabras simples, por decirlo así, podemos decir que es darnos cuenta de cosas. Yo tengo conciencia de que tú estás acá porque te veo. Tengo conciencia del fuego porque me quemo. Pues bien, es muy importante esto de la conciencia de los polarianos, porque los polarianos, según esta tradición, no tenían sexo, no tenían sombra, era una especie de nube filamentosa flotando, indefinido, pero al mismo tiempo esta nube aprendía sensaciones y también aprendía una estabilidad, porque tenía una conciencia mineral. Mira, para explicarlo en palabras bastante simples, los minerales, si tú los ves, el agua, aquí tenemos agua, ¿no, verdad? Si tú le echas al agua aceite, se repelen, ¿te das cuenta? Se separan. En este lenguaje, uno podría decir que el agua y el aceite tienen conciencia, una conciencia mineral. Se dan cuenta que se están mezclando y se separan.